¡Suscríbete al canal! Un equip que lluita y brega En Valencia, club de futbol Lugar amb força, gol y pasión Ser campeón, esa es la meta Porque Valencia es la nuestra tierra Valencia es fiscal, Valencia Valencia, gol, gol, gol La afición no te fronteres En Valencia, club de futbol Es l'equip que te mereces El Valencia, club de futbol Lugar amb força, gol y pasión Ser campeón, esa es la meta Porque Valencia es la nuestra tierra Valencia es fiscal, Valencia Valencia, gol, gol, gol Alcem la veu, toquem les palmes Canten gol, 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 gol Es muy claras Porque en Valencia es la nuestra tierra Valencia es fiscal, Valencia Valencia es fiscal, valencia Valencia es fiscal, valencia Valencia es fiscal, valencia Valencia 2x2 Gracias por ver el video